Cuando yo te quise, y te dije que quiero, te di mi cariño, te di mi ternura, y toda mi vida, y así, y así me pagaste mal, traicionera Cuando yo te quise, y te dije que quiero, te di mi cariño, te di mi ternura, y toda mi vida